La alegría de mi casa, que es mi saraima y mi rapael Por ello daba la vida, que son los dueños de mi querer La alegría de mi casa, que es mi saraima y mi rapael Por ello daba la vida, que son los dueños de mi querer Yo me a querer, yo me a querer, yo me a querer mucho a mi familia Yo me a querer, yo me a querer, yo me a querer mucho a mi familia Yo me a querer, yo me a querer, yo me a querer Le voy a cantar, le voy a cantar, le voy a cantar a mi rapa Le voy a bailar, le voy a bailar, le voy a bailar a mi saraima Le voy a cantar, le voy a cantar, le voy a cantar a mi rapa Le voy a bailar, le voy a bailar, le voy a bailar a mi saraima Que bonita, que bonita, que bonita mi saraima Que bonito, que bonito, bonito mi rapa Que bonita, que bonita, que bonita mi saraima Que bonito, que bonito, bonito mi rapa Gitanos, can, 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 tu mujer de Aroa ¿Cuánto quieren a tus niños? Con ellos le dan la cara Gitanitos, can, 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 tu mujer de Aroa ¿Cuánto quieren a tus niños? Con ellos le dan la cara Me gusta tu color, tu color, Aroa 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 Que gitánico es mi rapa, que gitánico es mi rapa Que todo el mundo lo quiere, que gitano es Chulo, chulo, chulo es mi rapa, que solo quiere su mamá y su padre también Chulo, chulo, chulo es mi rapa, que solo quiere su mamá y su madre también La alegría de mi casa, de mi salaima y mi rapa es Corre yo daba la vida, que solo dueño de mi querer La alegría de mi casa, de mi salaima y mi rapa es Corre yo daba la vida, que solo dueño de mi querer Yo me queré, yo me queré, yo me queré mucho a mi familia Yo me queré, yo me queré, yo me queré mucho a mi familia Yo me queré, yo me queré, yo me queré Hay todos que llaman, el gitanito más Mi nombre es Rafael, a quien lo quiera preguntar Que sí, 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 que no Que somos italicos, ay, valga mi Dios Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que no Somos gitanitos, ay, qué bueno Y el veinte de octubre, nació mi Rafael Y el veinte de octubre, cuando yo lo vi nací Y el veinte de octubre, nació mi Rafael Y el veinte de octubre, cuando yo lo vi nací La alegría de mi casa, de mi salaima y mi Rafael Por ello daba la vida, que son los sueños de mi querer La alegría de mi casa, de mi salaima y mi Rafael Por ello daba la vida, que son los sueños de mi querer Yo me querés, yo me querés, yo me querés Yo me querés, yo me querés Gracias por ver el video.